... Esta mañana Mandela se dirigió al Comité de Congresistas Negros. Pero el momento más importante de hoy en el Capitolio fue un discurso ante una reunión conjunta. Pero no todo será fácil para Mandela. Algunos conservadores dicen que boicotearán su presentación por sus lazos con personas como Gaddafi y Fidel Castro de Cuba. Aunque la mayoría de los miembros del Congreso afirman no estar demasiado preocupados por esas relaciones. Uno definió su posición así. Mandela es un revolucionario y estos hacen amigos donde pueden encontrarlos. Mandela encontró amigos en Washington. La pregunta que resta es si podrá hallar suficientes amigos en el Congreso norteamericano para que las sanciones económicas a Sudáfrica sigan en pie si Bush desea levantarlas. Dirigiéndose ante la reunión conjunta del Congreso, Mandela apeló a los legisladores para que apoyaran la lucha por una democracia multirracial en Sudáfrica. El líder anti-apartheid aseguró a los congresistas que se dedicaría a crear una atmósfera de empresas privadas. Aseguró que el Congreso Nacional Africano no comparte la idea de nacionalizar la industria. Gracias. Gracias por ver el video.